La paz es ausencia de guerra o falta de violencia. Además, es el acuerdo en el que dos países que están en guerra deciden terminarla. También es una situación en la que se está tranquilo y sin problemas con los demás. Paz significa no invadir espacios que tienen dueño. Paz significa no prometer si no se piensa cumplir. ¡A paz! Si paz quieres dar, tendrás que abrazar. Si quieres amar, paz te verás regalar. Esperanza deberás dar para tener muchísima paz. Si paz quieres encontrar, mucho amor habrá. P-A-Z-Paz Equipo 5 Hugo Alonso Enzo Claudia Y Daniela Pozo P-A-Z-Paz